Hola, muy buenas a todos, aquí Raurito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de Kingdom Hearts 3 Gente, sí, Kingdom Hearts 3 Estamos en este segundo episodio, tenía ganas ya de continuar A ver si vamos avanzando bastante A mí me está costando un poquillo grabar, estar ordenado un poco tonto Y me está costando que se vaya exportando los vídeos, pero bueno A ver si lo podemos ir disfrutando poco a poco, yo lo iré trayendo poquito a poco al canal Y vamos a seguir a tope, gente, estamos aquí en el colise del Olimpo Nos hemos encontrado con Hércules, sí, tenemos que seguir ayudando a gente de por aquí De los temanos, gente del Olimpo Y Hades nos la están viendo parda Así que, hostia, más sin corazón, gente Más putos sin corazón Vale, antes que nada Deshártelo sin corazón Como estáis viendo, gente, también tenemos un montón de sin corazón Y bueno, lo dicho, gente, antes de continuar, espero que estéis disfrutando mucho el juego Si es así, darle like, suscribiros para más Y gente, vamos a darle caña A tope Venga, perdónate Subir muchos niveles con Sora Más fuerte y más fuerte Con más habilidades y de todo Disfrutar a tope Tengo alguna habilidad que me hicieron en el anterior episodio por subir de nivel Pero claro, faltan los puntos de habilidad Para podermelo equipar Me puedo desactivar alguna, activar otra Pero bueno, por ahora No quiero tocar nada Igual pasa con Goofy y con Donald, ¿vale? Hostia, cómo mola cuando se quema Los saltos Y... Y eso, falta puntos de habilidad Ya le vamos equipando Porque tampoco, mira Nivel 3 para... Te quería activar AA Agua Es una movida lo del agua, ¿no? Que el agua sale como alrededor A mí me habíamos subido de nivel Mira, me ha aumentado los pH Eso es lo que necesitaba Los puntos de habilidad Perfecto Y... Aumenta vida Vale, bien, bien, bien Vale, bien, bien Está todo arrasado, ¿eh? ¡Auch! ¡No es lo que me voy a hacer! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ojo! Ataques en Equipo, durante sus viajes en los ambientes tesoros pueden seleccionar ataques en equipo, si ves aparecer un comando verde de ataque en equipo, se ven para utilizar algunos de los ataques en equipo, son útiles para explorar, vale, me parece bien, pues venga, déjeme tocar acelerar, hay usted que me quemo, coño, dos a bordo, a, tres nuevas. Ah, hostia, que guapo, que guay, vale, está bien eso, vale, vamos a romper el de aquí, en un cofre, vale, poción, a ver un momento, tema de habilidades, vale, tengo dos, ahora más, pero la estrella de cuatro, es el combo, ah, me voy a poner el de imán, para ver, mmm, uy, esto que es, segunda forma de transformación, ah, que puedo pasar página y hay muchos más, ah, hostia, ¿tú esto hay? Sabía yo esta movida, tío, bueno, voy a activar lo de imán, al menos para activarme algo, y seguimos, lo primero es intentar hacer más o menos de medio horito así, porque luego no quiero tener problemas a la hora de, lo digo, de que se me exporten los vídeos, ay, o sea, yo no llegaba, eh, te lo juro, oye, pues donde la ha caído, eh, no he visto caerse, yupi, vale, ah, digo, serán jarrones, no, 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 son sin corazón, vale, habilidad, bien, hostia, pos, ese objeto, me lo voy a poner, eh, se lo puedo subir a quien quiera, pues se lo voy a subir, a Sora, perfecto, me parece bien, bien, se lo hago porque lo voy a necesitar, sobre todo con Sora, se que con los demás también, eh, hay que tirarse, ¿no? Sí, a mí ya están los ciudadanos en peligro, qué bueno, quiero hacer lo de eso, yupi, y como era, ahora, yupi, vamos, castaña de la buena, por ahí, se ha congelado, no se vea, un vídeo bueno, que hay un montón, eh, y van viniendo de por ahí, vamos, vamos, como la de, pim, 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 ah, que pañe, esto solo quiero hacer yo, más ataques aquí en equipo, oh, nos molan los cohetes, yupi, que guay, ya está, ya estáis contentos, si pereces, ah, ya me han dado una poción, toma ya, perfecto, tío, pues vamos, un cofre, alguna movida, vale, aquí, vale, perfecto, vale, que soy por ahí, cofre, eter, vale, hostia, movida, ¿no? ¿en serio? ¿hasta aquí arriba y aquí? sí, 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 bueno, se ve en el mapa, ya sé, aquí parece, ¿no hemos vuelto al principio? hostia, hemos vuelto al principio, espera, 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 en serio no hay nada, nada más, por aquí, es que ahora el mapa es un poco, dioso, claro, porque por ahí es por donde hemos bajado, ¿en serio? no hay nada más, ¿no? ah, bueno, por aquí, por aquí las escaleras estas, ¿no? amigo, pero será para volver al principio, no tendría mucho sentido, ah, pues esto es para subir donde antes, ¿no? ah, Ah, vale, sube y vas por aquí, sí, 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 vale, 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 eso es lo de antes, vale, nada, 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 nada. Venga, otra vez esto, que muera un montón. Ah, espera, 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 hay más, hay más de un camino. ¡No! Es que hay dos caminos, hay dos caminos. Si hay alguien más que hay aquí, hay más que encontrar un barrio. Ah, por aquí, es que hay dos caminos. Espérate, jardines. Ah, vale, 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 vale. Y bueno, ahí están las figuras estas de Hércules, muchas gracias. Eh, a ver, vamos a hablar con él. Vale, otra poción, perfecto. A ver, eh, iremos por aquí. Claro, ahora tengo esa puñetera duda ahí guardada. Tengo esa dudita. Pero bueno, vamos a verlo ahora un momento. Jardines. A ver, cofre. A ver, a ver qué pasa. Si hubiese seguido por ahí, creo que puedo subir, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale. Quiero tirar... A ver, ¿por dónde? No, aquí es donde antes. Vale, vale. A ver, un momento. A ver, por qué no me deja el coño. A ver. Vale. Vamos a tirar recto por aquí. A ver. Vale. Vamos a tirar recto por aquí. Vamos a tirar recto por aquí. A ver dónde se lleva esto. Mira, hay otra figura. Yo cada vez que la veo me da por golpearla. Yo no sé... Si será algún coleccionable o alguna movida. Uy. Joder, que me he caído todo el rato, tío. Vale. A ver. Ah. Vale, vale. El hace automático. Vale, hemos vuelto al principio. Vale, vale. 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 No había nada antes entonces. Vale. Pues perfecto. Pues ya, muy bien. Yo es que como lo he visto ya se ha guardado. Ya sabía yo que este sería el camino bueno. Y lo otro pues... Otra cosita. Vale. Pues lo hemos visto. Creo que no me he dejado nada. Solo estaba el cofre y no había nada más. Pues vale. Vale, perfecto. No me ha dado nada más. Sin corazón. No. No. Especialmente. Alguien. Iba, no. Vale. Pero no. 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 Venga, a luchar. Vamos. Venga. Uy, le dan rápido. Ay, me estoy quemando, me estoy quemando. Ah, voy a hacer el guía. Estos dicen que me voy rápido. Ponen agua. Uy, ya ves. Ja, ja, ja. Gracias, eres tan amable. Continúe entrenando y un día serás un gran héroe, justo como Hercules. Ja, ja, ja. Continúe entrenando, ¿es tan obvio? Ja, ja, ja. Hey, creo que todos tenemos un camino para ir, pero nos vamos a ir juntos. Sí, nos vamos. Vale, seguimos. Estoy buscando para que haya más gente en apuros. Vale, me he caído de... De ahí arriba. Vale. A ver, algún cofre aquí o algo. ¿Por qué me indica que le puedo golpear ahí? No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Bueno, al menos podemos pasar ahora. Vale, vale. 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 Pues mira. Tengo que fijar más en esas estatuas. O lo que sea. Hostia. Madre mía, la que se está yendo por fuera de los titanes estos, eh. Vale. Vale. ¿Qué significa esto? Vale. Objetos para fabricar cosillas, ¿no? No sé si había algo más. Miren. Ah, sí, aquí. Vale. Vale. Algo más por aquí, ¿no? Oh, como mola. Vale. Hostia, ¿en serio? Hay que luchar, ¿eh? Pero... hola amigos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que no vienen aquí o qué? Algunos se han quedado allí. Ahora uno menos. A ver si me siguen hasta aquí arriba. Ah mira, aquí están estos amigos. Los mapas están grandes que no saben ni para dónde ir, eh. Ay, quiero hacer esto. Gufi el pobre se ha quedado rezado. A ver, no está. ¡No hostia! ¡Madre mía! Vale, vamos a ir por aquí. Que no llevaría a ningún sitio. Por favor, no. Vale. He visto enemigos antes, ¿no? Aquí, aquí hay más gente, venga, sin corazón de espera. Gracias. Vale, vale. Muchos más por aquí. Ese se ha quedado. Vale. Nivel 4, pdh máximo con pdh más uno. Bien. Hostias. Uy, qué cabrón. Ese, ¿no era del todo? ¿Eras tú? Ahí estamos. Poción. Vale, perfecto. Vale. Uy, qué pinta que aquí se va a ir aún. Nada. No veas, eh. Espérate. 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 más figuritas. Ah, aquí sale Staphir y todo. ¡Qué bueno! Vale. Vale, tenéis más el corazón. Y aquí... Ah, aquí habrá que coger... Sí, ese. Vale, vale, vale. Vamos a llegar por aquí. Uy, justo donde quiero darle no... Ahora. No sé, algún cofre, alguna movida, no... A mí me gusta explorarlo todo bien, eh. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a... A ver esto de aquí. ¡Fuera! Fuera, fuera... Ah, te voy y te cojo. Vale. Que alguno no. Vamos a hablar. Eter... Vale. Seguimos, gente. ... Eh, hay dos caminos, ¿no? Uy, bueno. Ah. Vale, vale. Vale, esto es lo que quería hacer Ir aquí Ah, vale Al cofre Tachán, muñete Ah, vale, ya hay cositas aquí Para fabricar cositas Esto está interesante Vale Y seguimos Ahora aquí para la izquierda De nuevo No me va a dejar, ¿no? Hostia, 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 putada, putada Que me quemo, que me quemo, que me quemo Tengo que volver al principio Pero los otros se están quemando por ahí Vale, tengo que girar Vale Uy, uy, uy Uy, hijo Vale Nada, nada Nada, nada 5 corazones. Oh, son arqueros, tío. Qué guapo. Qué guapo, tío. Ahí están en sus posiciones, ahí no se van a mover. Hostia, me ha dado. Ah, quiero hacer esto. Tío, por probarlo. Qué bueno. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo. A ver, ¿por dónde habíamos venido? Por ahí, ¿verdad? Sí. No, no, no. Al revés. Ya lo están haciendo al revés. Vamos a ver. Hostia. Oh, huh! Ah! Nothing. Yeah! Huh? More heartless! Woh preferred. ¡No lo vengas! ¡Nos tenemos que salvar a estas personas! ¡Hurt! ¿Puedes mantener el edificio? ¡No hay problema! ¡Donald! ¡Guffi! ¡Tenemos que hacerlo rápido! Gran magia. Cuando utilices magias para infligir daño a los enemigos, se llenará un medidor sobre el menú de comandos y terminará por mostrar un comando de situación para la misma magia, pero de un nivel mayor. Esto recibe el nombre de Gran Magia y su uso no consume PM. Transformaciones. Cuando infligas daño a los enemigos por la línea de espada, el medidor que se muestra sobre el menú de comandos se llenará y acabará mostrando un comando de transformación. Dentro de transformación tus combos serán más potentes y tendrás acceso a un movimiento final devastador que pueda activarse con el triángulo. La defensa de este nivel es cuando usas el movimiento final o una vez que ocurra cierto tiempo. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué emoción! ¿Será eso que estoy dando ahora? A mí dice que 3. ¡Hostia! Me estoy de maldad. ¡Vale, ahora! Aqua más. ¡Oh, qué guay! Segunda forma. Vamos a ver. No sé lo que estoy haciendo ahora con esta de segunda forma. Ahora se lo pone este. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapo! ¿Cuánto tiempo puedo estar con esto? No veo que termine, ¿eh? ¡Eso es jodave, lodo! Va, a cambiar. Antes me ponía algo diferente, ¿eh? Aturdidor. Y ahora me pone estocada. ¡Ahora! ¡Ultim arcano! Pues todo lo cambiando con el arcano. ¡Ah, vale! Ya veo el tiempo. La barra de esa naranja chica. Vale, voy a poner ultim arcano para hacer la gracia. Sacudida magia de arcano. Tiro de Goofy. Esto es lo que mola, tío. Hacer un montón de... De movidas, tío. Vale, vale, vale. Esta es la transformación. Me mola, me mola. Me estoy quemando. Vale, vale. Tengo presionado de prima del ring, ¿no? Pero así es cierto. No, siendo el medidor, pues puedes hacer esa tipo de transformación, ¿eh? Vale, algo más. ¡Vale! Ahí estamos. Vamos. Algo más. Vamos a mola. Claro, parece algo bueno. Pero si ahora mismo hago simplemente golpes... Verás. Ahí me pondrá de la segunda forma esa, ¿no? Se supone. Ahí está, segunda forma. Vamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Hostia, ya lo sé que hay tiempo. ¡Ah! Ay, Dios, ¿qué pasa? Me he atrapado. Nivel 5. ¿Qué pasa aquí? Vale, vale. Vamos a hacer esta movida. Ahora esto. Estaba viendo que estaba activado. Vale, ¿quién queda? Vale, ya está. Espera, ese máximo final automático. Hostia, no sé si era eso. Ah, que haga el final cuando a lo mejor te viendas de la forma. Puede ser. Es que ya estés no sé. Todos está bien? Todos está bien? Tenemos que ir hacia la seguridad. Vuelve, rápido. Vuelve, rápido. Vuelve, rápido. ¡Vuelve, rápido! Hostia. Hostia. ¡Arculees! oh you scared us it's nothing that's what these are for oh wow very nice oh marx no organization you're zigbar oh all this altruism is giving me the warm and fuzzies so then this having a heart of light come with an extremely good insurance policy just say what you mean oh but i did though no good will ever come from putting other people first i was able to save meg's life because i was ready to risk my own because you've got friends in high places you mean tricks like that don't fly for your average joe what do you know you weren't even there if you were you'd admire herx courage i don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him you're all just lining up to lose out dooming others to take the fall with you oh and you can spare me the usual party line yes hearts are powerful when they're connected but if you put too much of that power in one place some of those hearts might end up breaking still sora that doesn't mean you should change accept the power you're given find the hearts join why would i ever take advice from you as if you don't have any choice but to follow this sweet little trail of bread crumbs and at the end you'll finally realize what destiny has in store for you in fact your reward might be right around corner you're so close hearts breaking whose hearts sora don't let him bother you he's just trying to get under your skin because he thinks he can but we'll prove him wrong we'll show him that our sacrifices haven't been for nothing you're right besides we're already proof enough we're a team when we're together we can do anything yeah what report no bueno interesante el asunto nuestra primera toma de contacto con shinbar el cabroncete ahora veremos si podemos y tenemos que seguir por allí porque aquí por donde hemos venido y salía tortinglao pero voy a ver si hay algo que se nos va a estar por aquí vamos a ver si vamos a bajar un momento aquí pero no no ah vale 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 si de que es donde ya 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 vale 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 seguimos Ahora no se acompaña Hércules Así que Ah, vale, eso pasó Quería ver Si se podía atrevar aquí Si Vale Vale, ya está Para abajo Uy, lo que no sé Y se podía subir Espérate, espérate, espérate Que se me ocurrió una idea Magnífica Allí al frente no se puede, ¿no? Si, si, si Que se tiene que poder Vale A mí a ver, hay un cofre Chachipiruri Vale, si, nos podemos tirar aquí Vale Vamos cogiendo Objetitos Ah, bueno, estaba esta movida Después de tanto rollo Ya había esta movida, ¿no? Para subir Vale, vale, nada Por aquí Vamos a avanzar Hasta el siguiente punto de guardado Gente Seguiremos haciendo No sé si Bueno Seguiremos haciendo ese episodio O habrá algún día Eh, directo Porque realmente El directo Era por la escena De la intro, ¿no? Que no me dejaba Pero bueno Ya me iba a ir Guardando Pone ahí Ah, bueno Se viene vos Espérate Atracciones Cuando Combates contra enemigos Es posible que veas Aparecer un círculo verde Alrededor de uno de ellos Si atacas a los señores Marcados Ahora que Un comando de atracción Pusa el triángulo Para utilizar el comando Es un ataque Automativo Emocionante Es que falta un radio Amplio La atracción Aparecerá Depende Principalmente Del lugar En el que luches Ah Pues vamos a hacerlo ¿Cómo se activa? Vale, bueno Vale Barco pirata Vamos a saltar Atacar Ah, ¿que lo puedo mover? A mi antojo Como esto Balancearse Cancelar Trofeos Todos a la feria Y luego tiene un final Tiene un final Que habrá que darle Con el triangulito Que no lo he hecho Muy bien Vale, no pasa nada Normalmente No te podías mover mucho Y el tío Este no lo veía Porque es muy sitio Así que Vamos aquí Nuestro primer boss Ahora Segunda forma Dale que te dale Dale que te dale Dale que te dale Dale que te dale Hostia No sé ni lo que estoy haciendo La verdad Pero lo estoy haciendo Uy, que borrazo Me acaba de dar Tengo que vigilar Tengo que vigilar Tengo que vigilar No tengo pociones Bueno, me han curado Pero no sé por qué No tengo poción Quizás porque le han gastado Gufi y Donald Puede ser Que sea por eso Creo que viene de esa movida Y al final Se me va a pasar De la segunda forma Puma Me lo cargué Vitalidad Bueno, salió Para Gufi Perfecto Perfecto Tengo trabajo Tengo un trabajo Wonderboy Tengo que revisar Todo el área Parece que Todo está seguro Eso es genial Hemos hecho lo que pudimos Estos héroes Estos héroes Están ocupados pequeños Estos héroes Ah, mira More problema Esas 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 Vale, perfecto gente, hemos tenido nuestra primera toma de contacto con un boss, así que lo vamos a dejar aquí y estar guardado allí, muy majo. Los titanes están haciendo de las suyas, vamos a ir aquí, pin, 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 pin. Estamos en el principio, ¿no? Sí. Se ha desbloqueado, se extiende ahí, ahora puedes usar esta opción para viajar rápidamente a otros puntos de guardado dentro del mismo mundo, perfecto. Perfecto gente, perfecto. Vale, pues echamos el guardadete, creo que ya éramos nivel 5. Perfecto, nivel 5. Bueno gente, vamos a dejar aquí este episodio de hoy, espero que os haya gustado muchísimo este segundo episodio, como digo. Es una cosa muy interesante, vamos viendo nuevos poderes y cosas que va teniendo Zora, y mola como está viendo la historia, está yendo muy a saco, a piñón. Muy oscuro la cosa, y va a haber muchos giros interesantes en el asunto. Así que bueno gente, si os ha gustado, denle like y favoritos, muchísimas gracias a todos. Suscribiros al canal si no lo estáis, darle like si os ha encantado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!